Este se llama el Punta Vida Nuestro, se lo queremos dedicar a Core 3, al Fudor Uteri, al Tremenda, al Mefest, bueno, a todas las compañeras en todo el Estado español que se pelean día a día desde hace un montón de años para reivindicar el papel de las mujeres y de todos los sujetos no normativos dentro del PUM. Porque cada concierto como este donde hay presencia de mujeres en el escenario hay 100 donde no hay ni una sola mujer. Las mujeres solamente están en la barra, o recogiendo, o limpiando, o cocinando, eso es algo que sigue pasando a día de hoy. Esta canción sigue siendo necesaria, el PUM también es nuestro y sobre todo es de Nora y es de todas las niñas que estamos criando en esta ciudad feminista. Y que Nora, subete aquí al escenario con el PUM. O sea, nosotras decimos el PUM, el Nuestro, y vosotras tenéis que decir el Nuestro. PUM, el Nuestro, y vosotras tenéis que decir el Nuestro, y vosotras tenéis que decir el Nuestro. PUM, el Nuestro, y vosotras tenéis que decir el Nuestro. ¡Alguna, meotras tenéis que decir el Nuestro! ¡Alguna, meotras tenéis que decir el Nuestro! ¡Alguna, meotras tenéis que decir el Nuestro! ¡Escúchame! ¡El nuestro! ¡El nuestro! ¡Aquí no sabe nada! ¡Todo vale! ¡Escúchame! ¡El nuestro! ¡El nuestro! ¡Aquí no sabe nada! ¡Todo vale! ¡Es nuestro cabello nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro! ¡Es nuestro!